Cada día me llevas a un futuro donde no puedo ver Y renuevas mis fuerzas con la luz de cada amanecer Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo Solo a tu nombre, solo a tu nombre, solo a tu nombre, Cristo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!